Le he preguntado a tanta gente ¿Dónde te puedo encontrar? He soñado tantas veces con tu beso Y tu mirada sensual Y te busqué por muchos lados Como un loco seccionado Por más que camine no estoy cansado Y te encontré Y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente A la mujer de mis sueños Y te encontré Y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente A la mujer de mis sueños Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda Un lucero que ilumine este romance Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Tú eres la mujer que no me deja dormir No voy a dejar de ir No es tan fácil No es tan fácil desaparecer de lo que uno ama Quiero tenerte en mi cama Y ahora necesito ayuda Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda Un lucero que ilumine este romance Y me robe la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Oh, 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 oh ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo? ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo? Roby, yo incomórame Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante y necesito ayuda Un sueño que ilumina este romance Me robé la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Y me robé la luna y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo? ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo? ¿Quién se robó mi corazón que es tuyo?